El San Antonio forma parte de la memoria, del alma y del corazón de Ceuta. Por eso está señalada en el calendario laboral como día festivo. También quiero agradecer a todas las personas que van a colaborar en la celebración de los actos programados para esta festividad. Gracias, indudablemente, a la hermandad de San Antonio, que cada año lo hace mejor, que cada año se emplea más a fondo. Pero no solamente en este día, que es el Día del Santo, sino que lo vienen haciendo durante todos los días del año. Por tanto, mi reconocimiento y mi agradecimiento. Yo creo que la motivación es, fundamentalmente, el cariño al santo, pero también, y de manera clara, el cariño y la pasión que sienten por su tierra, por Ceuta. Y desear que haya una nutrida concurrencia hoy en la falda y en la cima del hacho. Es verdad que los hábitos van cambiando, las formas de vida. Es verdad, la playa ahora compite de una manera notable con San Antonio. En mi infancia y adolescencia esto no ocurría, pero ahora ya ocurre. En mi infancia y adolescencia no empezábamos a bañarnos hasta después de la Virgen del Carmen, es decir, a medio de julio. Pero ya no es así. Ya empezamos en mayo y en abril, por supuesto en junio. En cualquier caso, lo que sí es verdad es que los fundamentos del atractivo del día de hoy y del monte y del hacho se siguen manteniendo. El hacho y sus rutas siguen siendo extraordinariamente atractivas. El paisaje y las vistas desde los miradores siguen siendo extraordinariamente atractivos. Y sigue siendo extraordinariamente atractiva la alegría compartida y la compañía de las personas, de la familia y de los amigos. Eso es insustituible.